No nos despidemos sin antes mandar unos saludazos por allá para Cupuán, de Madridito, Michoacán, Cupuán del Río, para el José Méndez, el señor por allí que viste a Berrinche Norteño, un saludazo por allí para él, para el Buritito, Michoacán. Claro que sí, también para la señora Marta Gallo, gracias por la invitación. Vamos a cantar un tema que me atreví a componer para ella, para la señora Marta Gallo, por allí. Y pues felicidades nuevamente a ella por su aniversario. A ver, carnal. Ándale, pues, pariente, dice y será. Le gusta andar en los bailes, con sus botas y te gana, y aunque muy bien escondida, en la cintura una escuadra, pues no te pases de listo, o quedarás en la raya. Le gusta escuchar corridos, en los salones de baile, gustando con sus amigos, la neta le vale madre. Un saludo a Marta Gallo, pues de muchos eres madre. Los corridos que ella escucha, lo tocan morros del norte, y aunque muchos la critican, no creo que a ella le importe, porque a nadie pide nada, desde que se vino al norte. Si la quieres conocer, visita Plaza El Calzado, ahí te van a atender, Ella y su amigo el cubano, y tú mismo vas a ver, saben tratar al paisano. Tocando morros del norte, siempre la vas a encontrar, también a su buen amigo, compa Yací Salazar, la amistad que construyeron, nadie la va a quebrantar. Ya se despide señores, Marta Gallo ya se va, estaba en el Golden Nuggets, de esta preciosa ciudad, Pascos querido y hermoso, Marta no te dejará. Pascos querido y hermoso, Marta no te dejará.